La confrontación en el marco del Día del Abuelo en la zona del Chile, en Tegucigalpa, en el Jardín de Niños Mundo Maravilloso, no pasó despercibida. Los primeros testimonios son que Alison Manegas, la madre de una alumna del Centro Educativo, amenazó a la profesora Isabel Mallorca con echarle a los mareros, por lo que la profesora, de más de 60 años, tuvo una reacción violenta al incrustarle una especie de punzón. Fuimos a la zona, los vecinos están espantados. La profesora Isabel, luego del hecho, ella misma, llamó a la policía para entregarse a la autoridad y denunciar a Alison Manegas. ¿Qué le habrá pasado si cometió ese error? Digo yo, iba a hallar jucas, así, o le digo, eso es lo que comenta aquí, ¿verdad? Las leyes, porque no le dijeron, no sabes lo que le pasó al profesor Orguita. Dicen que a esa muchacha la amenazó hoy. Lo que era una celebración del Día de los Abuelos se convirtió en un hecho violento de intolerancia. Ahora la profesora Isabel no quiere regresar al Jardín de Niños por temor a revanchas o venganzas de la agraviada. Gracias.